Oh, 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 cuando en el mar encontré su respiro Oh, 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 cuando presente camine contigo, che Oh, oh, será feliz un segundo, será feliz en el mundo Será feliz un segundo, será feliz en el mundo serás feliz en segundo, serás feliz en segundo, serás feliz en segundo, serás feliz en segundo. Cuando se trata el pecho de alegría, cuando me piensan los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas tener un cero rojo, cuando los niños dispiren sonrisa, cuando los hijos saluden tu arte, cuando se trata la verdadera ciudad quien sea, cuando sepas que no vale enlojarte, serás feliz en segundo, serás feliz en segundo, serás feliz en segundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.